Ando en busca Sin que yo me diera cuenta Me dejaron con un grande sentimiento Sentimiento que tal vez me va a matar Ojos negros que me tienen agobiado Ojos negros que mi vida destrozaron Solo quiero tener suerte pa' encontrarlo Y guardarlo en el fondo de mi amor Cuanto sufro por aquellos ojos negros Que quedaron estampados en mi alma Cuando pienso que he perdido sus miradas Siento un ansia que hasta quisiera llorar Ojos negros que me tienen agobiado Ojos negros que mi vida destrozaron Solo quiero tener suerte pa' encontrarlo Y guardarlo en el fondo de mi amor Este sí es un maldito capricho Que voy a lograrlo Porque voy a ponerte en un nicho Mil veces lo he dicho después de jurarlo Yo te quiero Yo te quiero con toda mi vida Y hasta lo aseguro Pero tú has criticado la herida Que sangra ofendida por ti Te lo juro Y aunque sé que muy poco he de verte Siempre de quererte y hablarte de amor Un maldito capricho Un maldito capricho Me tiene a tus plantas Por Dios que me encantas Palabra de honor Cuántas noches mis ojos te miran Que vas a besarme Cuántas noches Cuántas noches con fe te suspiran Y en sueños deliran Que vas a rogarme Que me importa saber Que la gente me está criticando Aunque digan que no soy decente A Dios veo de frente Y me está perdonando Y aunque sé que muy poco he de verte Siempre de quererte y hablarte de amor Un maldito capricho Me tiene a tus plantas Por Dios que me encantas Palabra de honor Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios Que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre Y no se acomoda Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Es preciso llorar Esroyo Que para olvidar Es preciso llorar Es imposible Que para olvidar Quise escribir En el aire Quise escribir En el agua Tu nombre Tu nombre Nomás Tu nombre Pero aire y agua Gritaron Te ha de doler Hasta el alma Que pase el tiempo Y lo borre Con las estrellas Del cielo Forme una gran Rosa de oro Ya terminó Con mi vida La ingrata No me ha dejado Para llorar Mi tristeza Ni un poquitito De llanto ¿Quién puede llorar a mares Cuando el llanto Ya no brota? Que poco valgo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida Mi vida linda No hay sol No hay sol Ni luna Que alumbre La oscuridad De la noche Que tú Dejaste En mi vida Con las estrellas Con las estrellas Del cielo Por mí Por mí Una gran Rosa de oro Ya terminó Con mi vida La ingrata No me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Yo soy un hombre pobre Soy poco para ti Te quiero tanto y tanto Mi amor es tan sincero Y tú soñando como sueñas Con lujos y riquezas Ni te fijas en mí Cabaretera No burles más mi pena Mi amor nació del alma Y nunca morirá Cabaretera Mi pobre arrabalera Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós tan solo pido Que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo La tierra será tierra La vida será siempre Siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca hay de cambiar No olvides que te quiero en mi pobreza Adiós tan solo pido Que tus sueños y caprichos Con lágrimas no tengas que pagar El cielo será cielo La tierra será tierra La vida será siempre Siempre igual Cabaretera No olvides que te quiero Te quiero en mi pobreza Y nunca hay de cambiar Y nunca hay de cambiar Cuando lejos de ti Quiero apenar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad Cuando lejos de ti Quiero apenar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sol Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sol Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón Cuando lejos de ti Quiero apenar el corazón Violento su latir Recordaré de su reír Su vibración que fue Su vibración que fue Canto de amor Himno de paz Ya no habrá entonces dolor Todo será felicidad No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sol Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sol Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir Tu fragancia sutil Campana de bonanza Repicará en mi corazón La noche cubre allá Con su negro trespón De la ciudad a las calles Que cruza la gente Con pasada acción La luz artificial Con débil proyección Que oficia la penumbra Que esconde sus sombras Vengan sin traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo va Esa infamante ley De amar a un aristócrata Siendo un plebeyo El trémulo de emoción Dice así En su canción El amor Siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios Amó Amor Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero ¿Por qué robarme quieren La fe del corazón? Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres No son de igual valor Así en duelo mortal Abolengo y pasión En silenciosa lucha Condenar no suelen a grande dolor Alberge un querer Porque es plebeyo Delinquese y pretende La enguantada mano De fina mujer El corazón que ve destruido Su ideal Reacciona y se levanta En franca rebeldía Que esconde en su humilde faz Y el plebeyo de ayer Es el rebelde de hoy Que por doquier pregona La igualdad en el amor El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quieren La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón señor Porque los seres No son de igual valor Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa Perversa Te burlaste de mí Con tu sabia fatal Me enconsoñaste Y sé que inútilmente Me enamoré de ti Y sábelo, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedra del mal te me enredaste Y como no me quieres, me voy a morir Hipócrita Sencillamente hipócrita Perversa, te burlaste de mí Con tu sabia fatal me ensoñaste Y sé que inútilmente me enamoré de ti Y sábelo, escúchame y compréndeme No puedo, no puedo ya vivir Como hiedra del mal te me enredaste Y como no me quieres, me voy a morir Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Un corazón que te vuelve a llamar Gime y suspira Sufre pertinaz No lo abandones Nunca jamás Te quiere Se muere Un corazón que te habla de amor Quiere decirte que dito su dolor Yo te suplico Yo te suplico, le oigas por favor Se muere Espera, no vayas a colgar Es inútil, te volveré a llamar No te vayas No te vayas, acaba de escuchar Me muero Un corazón que te habla de tú Gime y suspira Sufre pertinaz No lo abandones Nunca jamás Te quiere Gime y suspira Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Un corazón que te vuelve a llamar Gime y suspira Sufre pertinaz No lo abandones Nunca jamás Te quiere Espera, no vayas a colgar Es inútil, te volveré a llamar No te vayas, acaba de escuchar Me muero Un corazón Un corazón Un corazón Que te habla de tú Gime y suspira Sufre pertinaz No lo abandones Nunca jamás Te quiere Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Si me alejo de ti es porque he comprendido Que soy la nube gris que nubla tu camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco olvido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pesar de no ser comprendido Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que me embusca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul donde brillaba mi ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Deja que me llene de mirarte toda Que mire tus ojos borrachos de angustia Que al besar tu boca tras noche de imustia Te roben un beso todo el corazón No quiero que rondes más estos rincones Por el solo hecho de que me abandones Me da la luz Me da la zozobra Me da la ropa Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Nada me importa Yo así te quiero Y qué más da Me da la luz Me da la luz Si eres una cualquiera Nada me importa Apartarte de mi Ya todo parece distinto Porque no estás Porque no estás junto a mí No hay bella melodía No hay bella melodía Ya nada me importa Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía estoy Es Amada mía Gracias.